Bienvenidos a la charla que tenemos el día de hoy con Kevin Fonseca, titulada Movilizar los diseños, paz y diseño común. Bien, tenemos un tiempo aproximado de 35 minutos para que Kevin nos comparta su presentación y posteriormente abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, les pedimos que nos puedan hacer llegar sus preguntas al chat de esta sesión. Yo estaré compartiendo estas preguntas con Kevin al finalizar su presentación. Y bueno, tengo el honor de presentarles a nuestro invitado de hoy. Kevin Fonseca estudió diseño industrial en la Universidad Nacional de Colombia y se especializó en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Inicia su experiencia como gestor de proyectos en el año 2014, fundando colectivos y colaborando desde y con el diseño en la gestión en procesos culturales en el Valle del Cauca y luego en Pundinamarca, Colombia. También inicia la investigación en la línea de diseño en la línea de diseño social en el 2015 y en el 2016, la denomina Diseño y Conflicto. Este mismo año, junto a su equipo, recibe el reconocimiento Design Award de la organización italiana a Design Award and Competition en la línea de Social Design. Gracias a este reconocimiento, el proyecto se expone en varios países alrededor del mundo. Desde el 2017, se ha enfocado en activar la investigación a través de acciones y programas con diferentes organizaciones y alianzas. Ha realizado conferencias en Colombia, México y España sobre sus investigaciones como el 12th International Conference on Design Principles and Practices, No Boundaries Design en Barcelona y en el área de Design for Society en el 2018. O como tallerista en el Seminario Internacional de Activismo y Espacio Público que se llevó aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla en el 2021. Actualmente, Kevin es cofundador de la Red de Acción Co-Creativa entre Colombia, México y Latinoamérica. Es director de UIA Lab, Laboratorio de Proyectos Plurales hacia una Construcción de Culturas de Paz con un enfoque territorial desde el diseño y los lenguajes artísticos como herramientas de transformación social. Busca la creación de redes de trabajo a nivel local, nacional e internacional para desarrollar proyectos colectivos estableciendo una línea de acción entre el diseño y la construcción de paz multidimensional. Ha trabajado en diferentes organizaciones como en la Estrategia de Pedagogía, en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, en el proceso de formación y articulación de la Red de Voluntarios, Generación B, Nacional e Internacional. Kevin, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir lo que nos vas a compartir y, bueno, por estar aquí el día de hoy. Adelante, por favor, te cedo la palabra, el micrófono y la pantalla. Gracias. Listo, gracias, Mariana, por toda la introducción. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Todas les saludo desde Colombia, desde Bogotá, la capital. Para mí es un honor estar aquí de nuevo junto a la programación y los proyectos que se vienen realizando desde la Universidad Ibero de Puebla. Como bien lo dices, Mariana, hoy quiero compartir con ustedes una línea de trabajo muy potente alrededor de movilizar los diseños. Y esto tiene que ver especialmente con cómo pasar desde la teorización del diseño y su trabajo y su búsqueda de entender cuáles son esos caminos o formas de articular o encontrarse con diferentes áreas de estudio. De esa investigación y teorización, cómo podemos materializarlo en el día a día, con proyectos de distintas formas de incidencia en sus países o con otros países. Entonces, bajo esa mirada, lo primero que habría que anotar es que siempre comparto una parte que me parece mucha relevanza y es entender por qué concebimos o por qué conceptualizamos desde el diseño y por qué ponemos o titulamos de estas maneras. Entonces, tal vez la palabra movilizar, lo que les ha convocado de acá, haya sido la suma de estos, digamos, conceptos que pueden llenarles o pueden interesarles, pero tenemos o es un propósito también poder bajarlos e interpretarlos en qué se relacionan o qué sentido tienen. Y bajo ese sentido que tiene el concepto, entonces voy a empezar a desglosarlo. Lo primero es entender qué movilizar los diseños, que es como nuestro primer pilar de darle un sentido a lo que sentimos y por lo cual nosotros trabajamos desde lo que hacemos. Es interpretar los enfoques en los enfoques en los enfoques, los enfoques en los enfoques en los cuales nosotros trabajamos o ponemos en práctica tanto los diseños, la arquitectura como otras ramas. Y en esa medida les propongo entonces empezar a hacer un análisis desde dónde viene lo que hacemos, por qué llegamos al punto de estudiarlo, por qué en el estudio nos interesa interpelar o trabajar o accionar desde ciertos enfoques y desde ahí qué nos mueve y por qué lo activamos. Y en ese punto entonces voy a proponerles también entender que esto de movilizarlos se transmite desde diferentes lugares. Desde mi perspectiva y mi experiencia he podido entender, opinar, debatir también y por qué no criticar lo que ha sido la construcción del imaginario de la historia de los diseños. Entonces, estudié diseño industrial y en esa medida empecé a acercarme a poder también vincularme con la historia del diseño y a empezar a escribir unos artículos de opinión que me empezaron a llevar durante mis estudios y apenas terminé hacia otros caminos que son los que recorro actualmente con los temas de construcción de paz y redes de proyectos. Entonces, aquí un poco en función de lo que ha pasado, solo situé algunos momentos de la historia en los cuales tal vez nosotros hemos podido recibir información sobre cuál ha sido el sentido, cómo se fundamentó, cómo se construyó. Pero en este caso y lo que hoy nos trae aquí también es entender que esa manera cronológica de ver lo que ha constituido, lo que ha construido el diseño, pues también tiene otros caminos. Y a esos otros caminos es a los cuales yo les titulo la forma de movilizarlos a través del tiempo. Entonces, lo que propongo un poco es, si entendemos esta historia que hemos tenido el diseño desde los principios hasta la actualidad, tal vez podemos ver que la historia entonces se puede mover de distintas maneras. Estas líneas lo que significan realmente es que para llegar de un punto a otro con esta historia de los diseños han habido diferentes vínculos. No solo el diseño se ha movido en su historia, sino más bien ha sido la historia la que ha acaparado y la cual ha contado con diferentes formas y áreas en las cuales han tenido algún tipo de rol o incidencia. Ese interés despertó en mí entonces empezar a, digamos, escribir un poco sobre qué es lo que se puede encontrar en las otras formas de historia del diseño. Entonces, a lo que me refiero es especialmente a estos enunciados que comparto y son algunas imágenes de unos hechos históricos en los cuales empecé a deducir y empecé a investigar alrededor de la teorización del diseño. Desde el movimiento de Art and Craft, que está acá abajo a la izquierda, me interesó mucho cómo se movilizó alrededor de la ideología de William Morris y todo el legado y también toda la influencia que tuvo Ruskin, un sociólogo quien era su amigo, para que él llegara, digamos, como a esa materialidad en ese momento de las artesanías, las artes y los diseños. También por las posturas ideológicas que tanto Ruskin como William Morris pudieron construir en la medida del lenguaje arquitectónico que iba alrededor de su lugar o entorno donde convivían. Entonces, tal vez porque es importante empezar a hablarlo desde la historia, porque es probable que nosotros, si bien recibimos la información de la historia como algo situado, nos faltaría entonces develar cuáles son los puntos de encuentro de esa historia con los escenarios, por ejemplo, de conflicto por donde estaban pasando esos países. Entonces, si pasamos del siglo XIX al siglo XX y siglo XXI, cada momento y cada contexto donde hubo un hito del diseño que nosotros reconocemos, por ejemplo, la escuela de la Bauhaus, entre otros, tuvo mucho que ver y todo que ver lo que socialmente ocurría en esa transformación política, ambiental y cultural de esos lugares donde ocurrieron las cosas. Entonces, bajo esa mirada, lo que propongo también es entender esa historia, su memoria y su construcción, cómo se ha situado y en qué momento el diseño tuvo algún tipo de rol. Para mí, desde muchas perspectivas, el diseño ha podido tener roles de mucha incidencia, desde la misma instrumentalización o mercantilización, por ejemplo, en la época industrial, para ampliar la producción, como en los momentos de violencia y guerra que tanto han sufocado al mundo, donde se ha unido o ha construido, digamos, diferentes lenguajes. Pero también en la manera como se ha resistido y resistido desde las diferentes poblaciones y grupos en diversos países, como han agrupado y como se han consolidado procesos de creación de comunidad. Entonces, estos son algunos cortos ejemplos alrededor de esto que he llamado la movilización de la historia hacia los diseños, pero vamos a ver por qué tuvo un carácter ideológico al día de hoy. Este es un enunciado de uno de los textos que he escribido de opinión y lo que significaba escribir este texto, que es un corto video alrededor de lo que contiene, es por qué fue importante el tiempo en la materia cultural y la cultura material, pues de la época de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y en esa medida tomé y empecé a entender que había un lenguaje muy importante en cuanto a la historia del diseño y era el sentido de los simbolismos, de lo simbólico y la semiótica, o sea, el significado y la representación de los mensajes que había en cada una de esas culturas materiales en los países donde ocurrieron hechos de violencia. Esto que ustedes ven aquí, que es un escrito, empezó a tener, digamos, mucha fuerza y movimiento en la medida en que cuando lo compartí comencé a construir diálogos en torno a eso para poderlo debatir. Entonces nos encontrábamos virtualmente durante la pandemia para dar los puntos de opinión de aquellos grupos o personas que venían del proceso de creación o de los diseños a hablar y dar su postura simplemente de lo que creían que significaba. Este se llama Lapsos, ahora todos están publicados y ustedes los pueden encontrar aquí en este medium donde publico normalmente varios temas alrededor de la historia. Ahora, el debate de hablar de la historia en ese momento a mí me empezó a generar incidencias pues personales y profesionales hacia el camino que estaba tomando sobre mi construcción de la práctica proyectual del diseño. Y en ese punto es donde yo empecé a, digamos, como interpretar y a desarrollar más trabajo investigativo alrededor de por qué en ciertos momentos de la historia era importante entender que el diseño tenía un importante rol y una activación en diversos escenarios. Aquí hay dos momentos muy potentes, muy fuertes, que también están escritos dentro de los que son estos documentos, estos relatos. Uno es este, que es sobre el movimiento de las panteras negras en Estados Unidos, entre 60 y 70, entonces siempre haciendo una introducción, pero más allá de eso también dándole un rol a quienes ostentaron o tuvieron, digamos, esta relevancia de perfiles en cuanto al lenguaje, la comunicación y sus simbolismos. Él es Emory Duclas, quien hizo parte del desarrollo y el diseño del periódico de este movimiento. ¿Y por qué significó tanto? Porque era un movimiento que, si bien luchó por los derechos civiles de la población afroamericana, pues también dejó un legado alrededor del relato y la narrativa gráfica, que actualmente se sigue exponiendo y difundiendo a nivel global. Entonces, en ese punto, este es un afiche, el de la derecha, para la liberación de Kathleen Cleaver, que fue una de las prisioneras políticas del movimiento, y este punto dejó para mí una clave de cuál era la importancia de los mensajes alrededor de la incidencia del diseño en este papel de la comunicación y lo gráfico. Otro punto clave de la historia significó este cartel y, digamos, todo el desarrollo gráfico de Cian, un estudio de diseño de Berlín, del que también pude hablar sobre su incidencia en la movilización y en la caída del muro de Berlín. Este trata alrededor de los límites geográficos, pero se especifica alrededor de lo que ocurrió en la movilización del muro. Ese estudio, el estudio Cian, ustedes podrán encontrar artículos como este, tienen una connotación muy potente y movilizadora alrededor de los mensajes que encriptaba en sus carteles en la época de la caída del muro. Este fue un colectivo accionado por jóvenes cuando en el 89 y 90 cae el muro y lo que significa es cómo se empieza a rehacer la idea de identidad en un país como Alemania. Entonces, bajo esa visión, la responsabilidad que había en la publicación y en el diseño de estas piezas fue muy predominante e importante en cuanto a la acción colectiva y lo que significaba para los jóvenes para no repetir lo que ya había ocurrido en el holocausto y lo que había ocurrido con los conflictos relacionados en la Europa de aquel momento. Entonces, estos dos puntos, digamos que también me permitieron desarrollar ya unos espacios mucho más construidos alrededor de generar espacios de formación sobre estos temas. Lo que les acabo de compartir es una síntesis de esos puntos de encuentro entre la historia del diseño a lo que yo empecé a llamar la investigación de diseño y conflicto y en la que ustedes pueden tener acceso a través de una plataforma que hemos construido colombiana que la hace un estudio y una dirección de estudio alrededor de cómo se puede entonces hablar de otros temas que no sean los tradicionales. Esta es una conferencia con la que nos lanzamos a hablar de esto, justo lo que les acabo de decir. Entonces, ustedes lo que pueden ver, por ejemplo, en cuanto a movilizar es cómo en estos procesos se empezó. Yo tengo ahí como esta conferencia donde ustedes van a ver, digamos, como unos temas muy específicos como los que les estoy hablando hoy, pero también le dan profundidad a esos principios y fundamentos y el contexto latinoamericano. Entonces, por ejemplo, ese es un claro ejemplo. Pero también a partir de eso construimos un taller que se llama Diseño y Activismo alrededor de, bueno, está muy interesante situar lo que ocurre, pero es igual de importante accionar hacia el futuro. Y en esa medida construimos este otro que contiene, digamos, cómo uno puede construir un proyecto o abordar un proyecto desde el activismo teniendo en cuenta la memoria, la memoria histórica y la memoria social de los entornos donde convivimos y esos espacios de crisis que pueden potenciar esas oportunidades o que incluso pueden reevaluarnos como diseñadores o personas en el marco de lo que se está viviendo, aconteciendo en ese momento. Que también es muy interesante aquí, ya para empezar, digamos, a interpretar por qué elegir estos caminos sobre la teorización y la práctica. Y es que, si bien la investigación puede trabajarse desde la disminución de, digamos, esos escenarios tan plurales que hay y profundizar en algunos puntos muy clave y disminuir esa incertidumbre, también nosotros ya, no solo desde trabajo personal sino colectivo, hemos podido abordar lo que se trabaja del diseño del futuro o la especulación en diseño para poder ampliar de nuevo esos panoramas y pensarse no solo desde la historia sino desde una visión contextualizada en el presente pero con visión al cambio y estructuras del futuro. A eso también propongo llamarle las otras dimensiones de lo que hacemos y es entender que estamos en un punto, en un momento de la historia y en el cual tenemos muchos factores que pueden ser vinculantes para desarrollar lo que nosotros trabajamos o por lo que nos queremos, digamos, enfocar. Entonces, para darle más claridad a la forma como propongo que también podamos tener como herramienta para desarrollar esos procesos teniendo en cuenta la vinculación de la investigación, las memorias, las ciencias sociales con las acciones y los diseños, es tener esos tres puntos, la investigación, la acción y el diseño como una triada clave para ambientar escenarios. Yo propongo el tema de ambientar escenarios para los diseños porque yo lo hago desde La Paz en la medida en que ustedes, desde sus diversidades y desde sus proyectos e intereses, también puedan situar temas específicos, los puedan indagar, puedan encontrar conexiones y en esa medida crear una red y un método para poder abordarlo. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Entonces, de esta parte, ya vamos un poco concretando, es de la construcción de escenarios hacia La Paz, que es donde yo me he especializado hasta el día de hoy. Lo que ustedes vieron, empezando lo conceptual de la movilización, le faltaba una gran parte que era La Paz y el diseño común. Aquí en este segundo apartado yo lo retomo alrededor de el diseño y conflicto como la forma de entrar a ese entramado de lo que es La Paz, que es muy amplia, que es investigaciones, metodologías y también acciones, y lo del diseño común, que es la forma de situarse en los territorios, en una creación común de lo que se está haciendo, o sea, una implementación inter, trans y multidisciplinar con quienes están viviendo y quienes están situados en los lugares donde trabajamos. Esas son las dos maneras como propongo verlo. Hacia la construcción de paz, entonces, les propongo tener siempre en cuenta estos tres puntos. Si bien nos moviliza, también propongo que seamos, que trabajemos en concretar unos puntos comunes, unos puntos específicos desde donde desarrollar la investigación y la acción. De La Paz, para mí, significó desarrollar tres dimensiones claves. Uno es entender en los proyectos que ustedes están desarrollando de incidencia cuáles son las dimensiones cuantitativas, porque alrededor de eso hay unos lenguajes, hay informes, hay números, hay toda una visión muy específica y racional de lo que uno está desarrollando. En un segundo momento, les propongo, entonces, trabajar las dimensiones cualitativas para caracterizar de una manera sociodemográfica y mucho más diversa eso que se le está ofertando o realizando en el territorio con lo que se está, digamos, accionando. Y en esa dimensión, especialmente, hay un tercer punto, que es la dimensión simbólica, en la cual yo he podido profundizar hasta el día de hoy, y con la cual vamos a retomar unos pasos clave para que ustedes también tengan en cuenta en sus procesos. Esta triada me permitió a mí, en la especialización, empezar a desarrollar unos puntos de encuentro entre las ciencias sociales y los diseños que, si bien históricamente se han dado, pues es importante nombrarlas, relatarlas, debatirlas y trabajarlas. Sobre el estudio de símbolos, especialmente, desarrollé un trabajo que ustedes van a poder tener en cuenta al final de esta conversación, Mariana me va a ayudar compartiendo unos links donde ustedes van a poder acceder a artículos escritos, pero también a proyectos que tienen en cuenta cuál es ese estudio que se hace alrededor de la semiótica. Entonces, este corto video es de uno de los artículos que empezó a generar un movimiento alrededor de cuál es la relación entre conflicto armado, post-conflicto y post-acuerdo y el diseño o los diseños. Esa es como, digamos, situarlo en el contexto colombiano, pero también hacia una visión colectiva latinoamericana desde los sures globales y, ¿por qué no?, desde Europa y otras visiones. Este artículo, si bien contiene, pues en todo su trazo, una escritura que habla sobre el significado no solo del símbolo, sino del diseño en los escenarios de conflicto, también les permite a ustedes tener unas tablas y unas matrices en las cuales uno puede hacer análisis y situar, digamos, los contextos históricos de los espacios donde se pueden desarrollar proyectos. Entonces, son estas que aparecen acá. Yo bajo ahí rápido para que las tengamos en cuenta. Acá. Bajo esa visión, entonces, lo que comencé a hacer y lo que comencé a compartir también fue en conversatorios, en charlas y en otros espacios de difusión por qué era importante hablar de la semiótica del diseño en los escenarios de conflicto. Para eso, hay varias publicaciones, por ejemplo, esta de una revista donde dice cuál es la relación del diseño industrial en específico con la construcción de paz desde la memoria, etcétera. También van a poder escuchar podcast y demás en los links que más adelante les vamos a dejar. Pero esa visión hizo darle o acentuar, digamos, unas formas y unas características de no solo la investigación sino la acción a través de, por ejemplo, en esta foto es el Festival de Artes Visuales para la Paz, un evento que tiene carácter o edición anual en Colombia en el Valle del Cauca y con el que desarrollamos con un equipo curadorías, proyectos, concursos de fotografía hacia la construcción de paz y talleres sobre derechos humanos entre otros apoyados de recursos audiovisuales, por ejemplo. Entonces, estas son como algunas de las experiencias que ustedes van a poder encontrar en todos los hipervínculos. Pero también desde lo ilustrativo, desde los simbolismos y sus significados, pues va a haber una gráfica que menciona y habla sobre la connotación del significado de las cosas. Por ejemplo, el símbolo de la paz, esta mano roja de Ulster que tiene que ver con el conflicto armado civil en el norte de Irlanda entre los 60 y 90 y que significó también una ruptura en cuanto a la identidad y la ideología de ese país que actualmente pues está en procesos de transición y de construcción de paz y que tristemente ha vuelto a los horrores de la guerra en los últimos años. entonces que digamos como de este de eso en específico ya hablándolo en niveles personales y generales cómo se ha podido llevar a un lenguaje mucho más material y colectivo construyendo tres procesos específicos o experiencias en los cuales he podido tener algún tipo de vinculación. Inicialmente para el desarrollo de proyectos desarrollamos una plataforma una red que se llama Red de Acción Co-Creativa y que tiene la incidencia de encontrar en esos espacios críticos y de construcción territorial desde la creatividad pues acciones muy puntuales como esto que nos apoyaron desde México en las plazas o en el mercado de Colombia desarrollando un proyecto del valor patrimonial histórico de las plazas de mercado que al día de hoy se mantiene activo por otros colectivos pero también hay procesos de mural de digamos apropiación social identitaria en diversos escenarios que se pueden encontrar esa red contempla varias organizaciones y organismos alrededor de temas de incidencia pues territorial pero ese no es el único entonces porque es una red de proyectos entre Colombia México Latinoamérica que si bien realiza anualmente acciones pues requiere también que la misma red tenga autonomía entonces en nuestro ejercicio tenemos encuentros de formación internos externos y de participación ciudadana muy potentes que los podrán ver en la página cuando les dejemos los links pero también está el laboratorio que yo hago parte de la red como gestor pero el laboratorio soy el director actual que fue hagan de cuenta este proyecto de diseño y conflicto llevarlo de una forma colectiva a otro escenario entonces ese es el laboratorio como tal de los ejes y de las proporciones que están viendo acá trabaja desde la investigación la gestión y las acciones y contempla por ejemplo lo que son los festivales los proyectos o los escritos incluso alrededor de temas de movilización social o de temas de paz o conflicto territorial por ejemplo con organizaciones o fundaciones ambientales y desde esa visión pues se han podido abrir caminos como este tipo de conferencias o espacios para compartirles a otras y otros los pensamientos alrededor de los diseños no desde cualquier visión sino una visión situada y contextualizada también por último pude participar este año que fue la última experiencia en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad o la Comisión de la Verdad que hace parte de los procesos de la implementación del Acuerdo de Paz firmados en el 2016 en Colombia entre el gobierno del momento y las extintas guerrillas de las FARC esta organización nace dentro de algo que se llama el Sistema Interior para la Paz digamos que ese es como la sombrilla grande que es parte del punto 5 del acuerdo final de paz y bajo esa mirada nacen tres organizaciones la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para Desclarecimiento de la Verdad que es este donde yo pude hacer parte de la Estrategia Pedagogía la Comisión estos organismos que están acá y lo que están viendo son temporales la Comisión ya terminó terminó su mandato el 28 de agosto pero dejó a las y los colombianos un bien público que es el bien de la verdad y alrededor de ese bien construyó un informe final que eso lo hicieron varios equipos que ustedes pueden ver aquí pueden leer incluso tiene desde una convocatoria a la paz grande hasta hallazgos recomendaciones y enfoques puntuales que trabajaron los equipos investigadores y los comisionados y las comisionadas de la Comisión pero también es toda una plataforma transmedia que construyeron en equipos y en las cuales nosotros como equipos de trabajo con juventudes pudimos implementar gracias al trabajo de esos equipos pudimos llevarlo a territorio alrededor de Colombia y es en lo que actualmente seguimos con una red de voluntariado que se llama Generación Domas entonces cuando ustedes quieran ver trabajos alrededor de la justicia transicional de la verdad y la no repetición para la construcción de paz están invitados a acceder a esto que quedó como legado por ejemplo con el trabajo de la comisión y bajo esa visión van a ver muchos recursos pedagógicos como guías incluso para la docencia para escuelas para ciudadanas ciudadanos para centros culturales entonces aquí hay botiquines por ejemplo hay cartelismo hay cancioneros entre otros y hacer parte de ese movimiento pues fue algo muy amplio y muy interesante bajo esa visión entonces y reuniendo estas tres formas de involucrarse en el día a día y en el escenario contextual de un país pues la propuesta es entender que lo que hacemos también hace parte de una visión mucho más ampliada de un escenario y de un resultado plural que no solo se puede concebir como algo único para llevarlo a cabo desde la práctica y desde la teoría de los diseños sino más bien como un camino que se forma dentro de la postura política la experiencia y el contexto de lo que está ocurriendo donde ustedes residen donde ustedes viven o con quienes ustedes trabajan entonces hacer ese entorno digamos como ese entorno donde ustedes desarrollan las acciones será muy importante también para poder entender de qué formas y de qué maneras pueden generar resultados de lo que nosotros estamos haciendo yo lo hago desde la construcción de paz territorial con un enfoque de la semiótica del diseño de la memoria y los proyectos como redes de proyectos que resulta muy interesante por ejemplo para las metodologías pero hay muchas otras formas de desarrollarlo de llevarlo a cabo y de digamos tenerlo presente esta es una invitación para poder generarlo desde una manera situada y desde lo que ustedes están haciendo y claramente siempre con la convicción que no se encuentran solas sino que pueden conectar con otras y otros que a nivel regional nacional o internacional también se lo están pensando entonces para mostrar un poquito más aquí hay unas imágenes que les voy a explicar alrededor de eso que ha ocurrido uno es lo que ocurrió con la comisión este es uno de los grupos de los 31 grupos que hay a nivel nacional e internacional de jóvenes que trabajan por la verdad por la no repetición se llama generación de más esto fue hace como 20 días en Bogotá se hizo un espacio de activismo alrededor del sentir la verdad entonces tuvo toda una experiencia diseñada y pensada desde diferentes áreas de estudio y fue muy potente lo podrán encontrar en las redes sociales de la generación B+, mientras que otros espacios en los que yo me dedico profundamente es hacer pedagogía sobre diseño que es una área de acción en la cual me encuentro fuertemente vinculado entonces esta es pedagogía sobre también esto es pedagogía sobre la comisión y la generación B+, especialmente y dentro de esos espacios de pedagogía también contemplo como en el que estamos hoy unos escenarios de pedagogía de los diseños y es hablarle a diversos públicos de cualquier tipo de áreas sobre lo que se está haciendo y cómo podemos también articularnos o tal vez como no en escenarios ideales o escenarios no intencionados porque también nos ha pasado eso no siempre el escenario es el ideal sino hay escenarios que no son intencionados y desde ahí llegamos entonces tener estas herramientas metodologías pues podrán facilitarnos la vinculación o la decisión de no pertenecer y no ser parte de espacios que no sean o seguros o en los que no tengamos nosotros algún rol finalmente esto acabo de pasar justo hace dos semanas volví de aquí y fue de la RAC de la red de proyectos vincularse con las secretarías como la Secretaría de Cultura para desarrollar la programación de la agenda cultural en el marco de un festival de artes que hace ese municipio esa ciudad mediana en una región de Colombia que se llama Festival de las Artes y alrededor de esa red pues como desarrollar puntos de encuentro sobre la creación y bueno en fin digamos que han sido como las maneras de también de llevarlo a cabo estos son los puntos claves que les quería preguntar cuando ustedes quieran acceder a mayor información pues les mostré un poco lo de las páginas aquí está también Tallerista que es sobre formación alterna y esta es también mi red ya como personal donde yo delego o dejo todo lo que se va a hacer las visiones a futuro de otros espacios de pedagogía para que los tengan en cuenta cuando quieran hacer parte y por último pues agradecerles por este espacio hay material de consulta en mi página pero también podrán ver en el Instagram como compartimos acciones particulares virtuales y presenciales para cuando se quieran unir por lo demás lo dejo pues Mariana me ayudará compartiendo el link y yo creo que aquí ya dejaré de compartir pantalla muchísimas gracias Kevin ahí ya nos estamos viendo nuevamente muchas gracias voy a empezar a dar lectura a las preguntas que están llegando al chat e invito a la audiencia a hacer preguntas por ahí ¿sale? Kevin pues la primera pregunta dice que ¿en qué aspectos influye la ética en todo el proceso de diseño en el que usted labora? es una muy buena pregunta porque nosotros o bueno más bien yo he construido una un lenguaje ético alrededor de propósitos individuales y colectivos de no apropiación por ejemplo del entendimiento y la conciencia de la mercantilización del diseño otro lenguaje es hacia la profundidad o sea como profundizar sobre qué es lo estructural del diseño desde su ideología ¿no? y en ese entorno si gustan también tengo algún documento que normalmente cito alrededor de la ética del diseño en espacios o en escenarios de incidencia territorial bajo ese documento nosotros lo hemos vuelto a resignificar y resituar en Colombia especialmente en el contexto pues del trabajo por ejemplo con personas víctimas como no generar ¿cierto? mayores escenarios de conflicto o de dolor y para ello tenemos que trabajar esencialmente con otras disciplinas eso sí es algo de aprendizaje para no salir a territorio por ejemplo pero la ética es muy importante y me encantaría cómo compartirles ese documento entonces gracias por esa pregunta gracias Kevin pues si quieres cuando nos lo compartas yo se los hago llegar al igual que los links que nos compartiste ya ya se los puse en el chat tengo otra pregunta todo lo que nos cuenta también influyó en la obra de León Tolstoy espérame espérame dice acá ajá sí así es la pregunta todo lo que nos cuenta también influyó en la obra de León Tolstoy más bien o sea sí la obra de Tolstoy influyó en mí creo que puede ser puede ser la pregunta me gustaría aclarar eso tal vez porque estaría interesante sí yo lo entiendo como si lo dices de la influencia de allá para acá no sólo de Tolstoy si quieres si me encantaría que lo pudieran leer se los voy a dejar acá hay un artículo en cuanto a la influencia de Yugoslavia sobre el diseño y una visión no sólo desde lo arquitectónico con el brutalismo sino de visiones ideológicas que se compartieron entonces hay varios ideólogos aparte de Tolstoy que generaron o marcaron incidencia en lo que he podido compartir hoy de diferentes lugares del mundo ahí yo tal vez en esa mirada y esa visión hacia la Europa Oriental propondría revisar un poco más la escuela de la Bakutemas que era la escuela que nació paralelo a la Bauhaus en la misma época pero voy a dejar el artículo donde hablo un poco de eso para que lo tengan ahí Gracias Kevin por ahí tenemos otra pregunta que dice ¿en cuál sistema de signos te basas? Hay varios o bueno como la definición de la metodología que está allí construida ha sido una haz de cuenta como un embudo o un trabajo de recopilación de trabajos de ciencias sociales y diferentes tipologías de diseño la que hablo de las dimensiones del diseño de la simbología y otros procesos racionales y cualitativos trabaja sobre la teoría del núcleo central así se llama digamos que bajo esa teoría y bajo la hay algo que se llama el interaccionismo simbólico que propondría puedes revisar también como parte de las referencias del trabajo especialmente sobre sistemas y bueno uno clásico es Humberto Eco pero es demasiado como ya el signo de otro momento pues perfecto el signo claro muchísimas gracias ahora te voy a leer otra pregunta ¿cómo se pueden apoyar este tipo de movimientos a partir de la arquitectura? ¿qué procesos tendríamos que seguir para lograr el cambio? eso es una increíble pregunta porque yo hay algo que les quiero decir que me parece una muy importante claridad es que este proyecto no tiene la única respuesta este espacio como el que tenemos hoy permite que se enriquezcan las respuestas sobre el diseño así como la pregunta que acaba de hacernos mira la arquitectura juega un papel fundamental porque en esa historia que yo les contaba por ejemplo para tenerlo en cuenta de un movimiento como referente hubo un movimiento en Alemania que se llamó el movimiento de la Rosa Blanca y quien lo lideró fue en Sophie Scholl junto a un colectivo de sus hermanos Sophie Scholl con Hans y otro de sus hermanos y digamos con el marco de ese contexto de la Alemania nazi pues son asesinados por hacer movilización y activismo alrededor del tema de la memoria y Sophie Scholl en el tiempo comienza a construir una idea de cómo fundamentar y reconstruir la identidad de un país tan fragmentado pues de lo que vivió en ese pasado violento en la época nazi yo les recomiendo mucho hacer la lectura sobre el libro de ese movimiento ese es un gran punto para situarlo otro latinoamericano es Super Sudacas que tiene un manifiesto increíble sobre desde el urbanismo y la arquitectura cómo podemos abordarlo para mí tiene o sea desde la teoría y la práctica tiene todo el poder de poder trabajarlo pero siento que la importancia es poder conectarlo con otras ramas de estudio o sea no quedarse solo dándolo desde el lenguaje de las arquitecturas o los diseños sino trabajarlo de forma conjunta y un resultado en Colombia de eso fue la exposición de la Comisión de la Verdad Huellas de Desaparición porque se alió con Forensic Architecture no sé si han visto esa organización de la Universidad de Inglaterra que trabaja arquitectura forense por ejemplo en Argentina también se ha trabajado sobre lo forense desde por ejemplo la arquitectura defensiva entre otras para buscar esos escenarios pues de reparación ¿no? ya gracias Kevin ahorita que mencionaste a la Rosa Blanca recuerdo que la hermana menor de Sophie después tuvo un papel importante para la fundación de la Escuela de la ULMA exacto sí ajá sí ella ajá ella lo que generó fue una de las fundadoras de la Escuela de la ULMA y o sea fundarlo significó hacer memoria sobre lo que no se debía repetir entonces la relación de la arquitectura y del diseño es muy fuerte en la historia más bien nosotros queremos situarnos en ese valor que tiene para lo que viene ¿no? de acuerdo otra pregunta ¿cómo podemos abarcar estos tipos de movimientos o temas cuando el contexto no es el mejor Kevin? a eso se le pueden llamar escenarios adversos para implementar este tipo de procesos y yo propongo digamos en las herramientas que les compartí Mariana ya las compartió en la metodología en ese artículo que desglosa exactamente una propuesta de cómo abordarlos en esos escenarios adversos pues hay algo muy íntimo y hay algo muy claro que hay que tener y es si no sentimos que nosotros y nuestro equipo digamos tiene ese rol y esa forma o esa manera de involucrarse sin generar aún mayores adversidades no es el momento como para llevarlo a cabo por ejemplo esa es una forma si ustedes ya deciden involucrarse que normalmente ocurre con lo demás yo pensaría que hay que darle en el proceso de diseño más fuerza y más tiempo a todo el proceso de investigación y conceptualización previo a llegar a los territorios o llegando a los territorios prepararse con una ruta pedagógica y comunicacional muy buena de los equipos entonces eso significa darle más tiempo a otros espacios del proceso de diseño de proyectos ahí me escuchan gracias gracias acá tengo otra pregunta que nos dice gracias por disponer de tu tiempo Kevin con base en lo que compartiste cómo podemos tomar el pasado para diseñar un mejor futuro es decir cuál es la mejor manera para conjuntar los elementos definidores del pasado para innovar el hoy y el mañana es una gran pregunta porque te tengo una frase y también yo lo pienso desde ahí mira lo que ocurre si lo vemos temporalmente de la manera tradicional entre el pasado presente y futuro tal vez uno no pueda hacer las interrelaciones que tienen pero el pasado desde la memoria social colectiva e institucional tiene una gran fuerza sobre las visiones sobre las expresiones y sobre una memoria identitaria que se construyó desde donde venimos desde las anteriores generaciones yo creo y yo considero que hay que atarse muy bien y hay que comunicarse plenamente con esa historia que ya pasó para no repetir hechos que vinculen con violencias del pasado no solo violencias armadas violencias simbólicas violencias de diferente tipo pero también que no una respuesta acertada a lo que en el presente y el futuro pues está contemplándose entonces hay un buen documento que les propongo leer también y pensarse desde la memoria como una memoria viva y es de Isabel Piper que es una investigadora psicosocial del Chile y ha trabajado el tema de la memoria pero la memoria como una construcción y una creación o más bien la memoria como un proceso de creativo de creación creativa o sea la memoria en ese proceso de construcción de imaginarios es muy interesante porque te permite entender e interpretar en qué caminos pues hemos caminado cómo se ha construido imaginarios desde el pasado pero también te sitúa si estamos viviendo un presente con el imaginario pues que se está creyendo o se está demandando y cuáles son esos otros posibles escenarios de futuros hay una buena que transversaliza los tres y es el diseño especulativo como metodología eso es muy bueno hay varios observatorios y ustedes pueden encontrar también herramientas en eso lo subieron un montón gracias Kevin me parece que esto que dijiste ahorita de los especulativos o diseño de futuros se complementa con esta siguiente pregunta que dice ¿qué procesos de diseño son los que más aportan a la creación de los proyectos dentro del contexto en que te encuentras? buenísimo mira en tres en tres los procesos de diseño uno muy fuerte que yo no me lo esperaba y es o sea antes de entrar en esos tres hay que proponerse y situar el rol que uno tiene desde el diseño porque si uno va a entrar dentro de los procesos en los que yo me encuentro actualmente únicamente como operario o instrumento o sea como instrumento de otros pues vas a perder mucho también la posibilidad de vincularte desde lo conceptual desde la formulación o el proyecto como tal ¿sí? o sea como ser agentes dentro del proyecto o gestionar el diseño entonces desde esa vinculación hay que hacer un clic ¿sí? y ese cambio de mirada de el rol que uno tiene y para hacer eso hay que hacer pedagogía sobre lo que hacemos ¿sí? hay que tener muy claro eso o sea entrar en los equipos digamos contando no a modo explicativo de que no sepan sino más bien de cómo nos vamos a interrelacionar en cuanto a lo que hacemos con el potencial que tiene la rama de la que venimos entonces los tres puntos ahí clave sería yo he hecho parte en proyectos netamente de investigación creación entonces por ejemplo así literal como disertaciones doctorales donde me invitan y me dicen ayúdanos a crear el proceso o la metodología para trabajar en territorio desde el diseño que contemple obviamente una dinámica común por eso le llamé diseño común entonces eso que está publicado contiene esas metodologías desde un lenguaje investigativo pero también la materialidad de lo que llegamos con esos equipos de trabajo amplios el segundo punto sería entonces cómo se fundamenta o cómo se implementa entonces en la planeación en la gestión de los equipos de trabajo y demás estas metodologías y las gestiones o sea las visiones que tenemos son muy interesantes porque abordan maneras de trabajarlo en equipo maneras digamos diversas también de no solo llegar a resultados sino de formular las ideas entonces a mí me ha permitido como esa visión darle un orden diverso y diferente organizando y un poco facilitando y moderando a otros equipos de diferentes áreas de estudio eso ha sido muy interesante así mismo yo he aprendido y me han invitado a espacios y uno tercero y último que me parece que es súper interesante y vinculatorio es en cuanto a la sistematización para multiplicarlo o sea en procesos de novedad de innovación y demás ustedes saben que la replicabilidad es importante y la transferencia de esa información a otras y otros a través de herramientas de kits de metodologías de programas y eso le da otro punto o sea un proyecto puede fácilmente archivarse pero si le das como esa visión proyectista ¿cierto? hacia el futuro pues ahí creo que dejas una semblanza muy interesante Muchísimas gracias Kevin por la respuesta pues estamos casi llegando al final de nuestro programa ya no quedaron preguntas queda acá una intervención de nuestro director del departamento que nos dice gracias por tu intervención Kevin muy interesante en la Ibero Puebla estamos planeando abrir un laboratorio de arquitectura forense así que es un proyecto muy necesario para visibilizar las problemáticas y dar salida a las situaciones de violencia y desaparición forzada en Puebla es un proyecto que está en puerta seguramente también igual y hasta te llamamos oye claro lo que necesiten te voy a compartir también un referente te voy a dejar acá de justo lo que estás hablando que es la exposición que les hablé voy a dejar solo acá como simplemente la introducción que tiene lo que fue esa exposición porque fue inédita en Colombia pero yo sé que posiblemente en Latinoamérica y por lo que también me hace pensar que hay que replantearse también nuestras líneas de acción nosotros en unos pueblos tan afligidos por las violencias deberíamos tener lenguajes y formas de accionar mucho más claras y contundentes en la actualidad como lo que van a hacer con el laboratorio digamos que es un poco algo que nos ha faltado históricamente es esa demanda histórica que nos ha faltado para también tenerlo en clave de poder continuar no solo cuando haya espacios o digamos conflictos armados o dictaduras eso no debería llegar a ese punto sino prepararnos para cualquier escenario claro pues Kevin yo te agradezco muchísimo este espacio este diálogo y todo lo que nos dices alrededor de movilizar a los diseños movilizar a los diseños desde tu perspectiva desde tu experiencia pues es un es una cosa titánica multidisciplinar transdisciplinar ¿no? y bueno también yo creo que los espectadores han podido ver cómo es otra forma de repensar la práctica del diseño aplicada a la resolución de conflictos a construir una cultura de paz y bueno algo que también se me queda muy grabado de tu charla es un poco desdibujar este esta figura del arquitecto el artista el diseñador como el único actor que está creando algo ¿no? sino acá estamos hablando de movilizarse colectivamente precisamente para poder tener incidencia y bueno es un reto ¿no? voy a compartir mi pantalla para dar lectura a nuestra constancia que te hacemos llegar con muchísimo cariño entonces tú me dices si ya la ves ahí está dice Cátedra Entorno 2022 el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla agradece a Kevin Fonseca por su valiosa participación en la Cátedra Entorno Creatividad Resiliente Resiliente Cultura de Paz en Tiempos de Crisis realizada el 4 y 5 de octubre del 2022 en la ciudad de Puebla Puebla México y firma nuestro director el maestro Javier Recio Oviedo así que nuevamente Kevin te agradecemos muchísimo la participación el día de hoy lo que nos compartiste todos estos procesos tan sistematizados que podemos ver que ya tienes y bueno nos veremos en la próxima vez que te invitemos muchas gracias siempre un gusto gracias Javier gracias Mariana me encantó las preguntas muy potentes en serio les felicito por estar construyendo estas visiones y estos pensamientos alrededor de diversos temas y pues nos vemos en la siguiente siempre bienvenidas bienvenidos a Colombia cuenten con esos procesos para la construcción de escenarios de paz y pues no violencia realmente creo que es un camino que a todos nos toca entonces estaremos dialogando y también mis redes están abiertas para hablar no lo duden y pues nada eso es un gustazo y que les vaya muy bien en las siguientes está brutal lo que están haciendo gracias Kevin pues dejamos en el chat las ligas que nos compartiste y les invitamos a la audiencia a poder ver nuevamente el sitio de Eventia para poder unirse a la siguiente charla titulada gestión cultural creatividad para la construcción de paz a cargo de Liliana López Borbón que también es colombiana que lindo que bueno bueno nos vemos entonces nos vemos un gusto gracias saludos chao Kevin cuídense chao bueno chao chao Gracias por ver el video.